Hijos Musicales, me encuentro con Fabián Robles. Estamos grabando un capítulo de Esta Historia Me Suena. Y yo quiero que tú me digas a qué te suena esta historia. Esta historia me suena a mucha emoción, a mucha acción. Me suena a también mucho compañerismo, también mucha maldad de la que me gusta. Suena a muchas cosas, es como un popurrí. O sea, ¿te gusta ser malo? Me encanta. Sí, ya sé. Con esta cara no podemos hacer nada. No podemos, ¿eh? Está bien. Oye, ¿y cuál es tu canción favorita de la vida? La canción favorita de la vida. O una que escuches así súper seguido y te ponga en un mood feliz. Ah, en un mood feliz. Sí, porque seguro tienes una para llorar, una para la borrachera. No, no tengo como canciones. O sea, mis playlists van cambiando. O un estilo de música. Estilo de música, pues, mientras no sea mucho el que sea. Como me aburre, me aburre estar escuchando siempre la misma, la misma música. Entonces, pues, y me gusta mucho que no tengan letra también. Entonces, este, así como favoritas para cantar. O sea, que si te digo, ¿qué canción le dedicarías a Oma? ¿Qué canción le dedicaría? ¿Qué canción le dedicaría? Una que se te venga a la mente ahorita. Pues, no sé, a lo mejor una en su idioma, en serio, puede ser. Que seguramente también lo tienes en tu playlist. Claro, y que no entiendo qué dice, pero me gusta. ¿Quién sabe qué le estoy cantando? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.